Fantasía vertical en dos agujas En esta oportunidad vamos a ver esta puntada tan bonita de los puntos fantasía Deben montar una cantidad igual a puntos múltiplos de 4 más 1 Que me permite hacer el diseño completo tal como yo se los estoy enseñando La puntada no es reversible Después de haber montado o enmallado los puntos necesarios En este caso yo tengo 21 Se empieza la puntada de 1 Aquí adelanté unas carreras y esto lo hago Para que hagan ustedes de cuenta que estos son los puntos que acabo de enmallar Por consiguiente debo continuar con la carrera número 1 en esta fantasía vertical La puntada consta de 4 carreras solamente Y empezamos Primera línea o carrera Un derecho Una lazada Voy a pasar 2 puntos de la siguiente manera Introduzco la aguja por el medio del punto Paso un punto Paso dos puntos Tejo un punto Y ojo Devuelvo El segundo punto Devuelvo El primer punto Y continúo Con Una lazada Y un punto derecho Hasta ahí Es El primer diseño De aquí para adelante Lo van a repetir las veces que a ustedes les guste Vamos a repetirlo lentamente para que lo memoricen Lazada Paso uno Paso dos Tejo uno En punto derecho Devuelvo uno Y devuelvo el segundo de los puntos no tejidos A continuación Una lazada Y un punto derecho Ok Volvemos a repetir Una lazada Paso un punto Paso dos puntos Tejo un punto Devuelvo uno Y devuelvo Dos puntos Ok Y termino mi diseño Con una lazada Y un punto derecho Vean como va quedando Continuamos repitiéndolo Para que lo memoricen Si ustedes tienen una duda Por favor Visiten mi página Comotejer.com Y ahí las instrucciones escritas De esta Y de todas las puntadas Que yo les enseño La encuentro Vamos a repetir Una lazada Paso un punto Paso otro punto Tejo el siguiente En un punto derecho Devuelvo el primer punto No tejido Sobre el punto tejido Y devuelvo el siguiente punto No tejido Sobre el tejido Y queda A continuación Hago Una lazada Y un derecho Vamos a hacerlo La última vez Una lazada Paso un punto Paso el siguiente Tejo un punto En un punto derecho Devuelvo el punto Uno de los puntos No tejido Es como el segundo Y luego El primero de los puntos Lo paso nuevamente Por encima De lo otro Hago una lazada Y termino Y termino mi línea Hilera o carrera En un punto En un punto derecho Vamos para La segunda carrera Que es toda En un punto revés Segunda carrera De esta fantasía vertical En punto revés La vamos a hacer Para las personas Que no están familiarizadas Lentamente Paso la hebra Introduzco la aguja Tomo la hebra Y la saco Ese es El punto revés Toda la carrera Línea o hilera La hago De principio a fin Exactamente igual No tiene ninguna variación Es más Todas las carreras Que ustedes hagan Por los lados pares A segunda A la cuarta Siempre Siempre Se hacen En un punto revés No tienen Ninguna variación Llegué a la carrera Número 3 Después de haber Terminado la segunda Que era toda En un punto revés La carrera Número 3 La hacemos De la siguiente manera Empiezo Dos puntos juntos Introduzco la aguja Tomando dos puntos La saco por aquí atrás Y hago Dos puntos juntos En un punto derecho Y paso A continuación Una lazada Un punto derecho Esto lo hago Una sola vez Al iniciar La línea carrera O hilera Número 3 ¿Ok? De aquí para adelante Lo repito Constantemente Para el ancho De la prenda Que estoy tejiendo Y empiezo Una lazada Paso un punto Paso el segundo Tejo uno En un punto derecho Devuelvo el segundo Luego devuelvo el primero Por encima Y paso Una lazada Y un derecho Este pedazo Es exactamente igual Que el que hicimos En la número uno Empezamos nuevamente Una lazada Paso un punto Paso el segundo Hago un derecho Devuelvo el primero El punto no tejido Sobre el tejido Devuelvo el otro Que yo había pasado Sin tejer Termina con Una lazada Y un punto Derecho Otra vez Lazada Paso uno Paso dos Sin tejer Tejo uno Devuelvo uno Devuelvo dos El primer punto Que yo devuelvo Es el que está más cerca De la aguja Que acabo de tejer Una lazada Y un derecho Y la última vez Una lazada Paso un punto Paso dos puntos Sin tejer Tejo el siguiente En un punto derecho Devuelvo el punto no tejido El que está más cerca De la aguja Del punto tejido Lo devuelvo Por encima El otro El otro Y a continuación Hago una lazada Un derecho Y termina mi línea Con dos puntos Mira Aquí Termina el diseño ¿No cierto? Como les había enseñado Toda la carrera Y a continuación Termino la hilera Línea o carrera De la siguiente manera Una lazada Dos puntos juntos En un punto derecho Y suelto Esto no se hace Sino una sola vez Al terminar La carrera Número Tres Continuamos aquí Con la carrera Número cuatro Que es toda En un punto revés Por el lado del revés Nuevamente Estoy por el derecho Del tejido Ya terminé Las cuatro Líneas Que forman El diseño De esta fantasía Vertical La última carrera Que hice Fue por el revés Toda En punto revés Que viene a ser La carrera Número cuatro Por consiguiente Para que ustedes Hagan El largo de la prenda Que ustedes deseen Estas cuatro carreras Las deben repetir Una Tras de otra Estas cuatro líneas Se repiten Permanentemente Y terminamos Con este diseño No se les olvide Cuéntenle a los amigos Y familiares Visítenme En Comotejer.com Para más puntadas Lindas Como esta Y para las instrucciones De las que acabamos de ver